...con 19 años ya me fui a Madrid... ...y pues justo llegué a Madrid y a los dos meses empecé a trabajar en... ...en Musical Bella y Bestia de Disney que estuvo tres años en cartelera... ...fue una experiencia increíble trabajar ahí... ...porque era como un sueño realmente... ...sí que era magia ¿no?... ...trabajar en un teatro como el López de Vega... ...justo con 19 años recién llegado a Madrid. La verdad es que siempre que yo recibía clases... ...mi sueño era un poco también como... ...dar clase ¿no?... ...como de pequeño... ...siempre decía yo quiero ser profesor de canto también a la vez que cantante ¿no?... ...y es lo que estoy haciendo. ...es un espectáculo que fusiona... ...palabras de diferentes autores como Lorca, Cortázar, Brecht... ...que cuentan una historia enlazada con canciones... ...de autores importantes como Fito Páez... ...José Luis Perales... ...y entonces con todo eso se cuenta una historia de un chico... ...que está enamorado de otro chico... ...pero ese chico está casado con una chica. ...y miré la noche y ya no era oscura... ...era de... ...el disfrute de cada cosa está en... ...en los pequeños momentos pero por ejemplo dando clase... ...a mí me encanta porque es muy vocacional... ...realmente es algo que... ...que me gusta muchísimo... ...pero yo soy un bicho de las tablas... ...o sea el momento en el que yo más puedo disfrutar de verdad... ...es cuando estoy subido al escenario. . . . . . . . . Gracias.